La pregunta del millón, ¿hubo o no gol de Yepes? En su momento como se ve, no se ve que hay fuera lugar. Tampoco se ve que hay falta, porque inclusive cuando James va a cobrar, antes de que James cobre, sí había uno de los nuestros metido allá, pero cuando él ve que James va a cobrar, él se sale. Cuando la pelota entra, ya no está en la jugada. Después pasa esa jugada, se arma el borbollón, ya por ende, ya no tenía por qué haber fuera lugar. Pero bueno, eso nos creó esa duda donde realmente a todos nos quedó la sensación de que hubo gol, que el gol fue legítimo y que por ningún motivo debieron de haberlo anulado. Lo invito entonces para que recordemos algunas de las reacciones de los colombianos residentes en el país de la Florida, antes y después del tan esperado partido entre Colombia y Brasil. Amarillo, azul y rojo, la mejor bandera de Colombia. El amarillo, el oro de Colombia. El azul, los dos mares que nos rodean. Y el rojo, la sangre derramada por los héroes. Gana Colombia 2-1 a Brasil, Día de la Independencia. Entre cadenas libres, ofrece las palabras, el tiempo y en la cruz. ¡Gol de Brasil! Definitivamente necesitan ritmo de juego para poderlo hacer. Pero cuando se están pitando 52 faltas a lo largo de un partido, ese ritmo no se puede dar. Hubo un empuje de Colombia, trató, se trató, pero desafortunadamente no, el resultado no nos ayudó. Llegamos bien lejos y seguimos siendo campeones todos los colombianos. Con orgullo, aunque haya perdido Colombia, pero con orgullo nosotros ganamos, porque llegaron a un punto en que nunca habían llegado. Colombia sigue adelante, Colombia llegó a cuartos de final y jugó limpio. Pero desgraciadamente no se hicieron lo que le hicieron a México. No embargo hemos llegado muy lejos y James es el reemplazo de Messi, es el reemplazo de Ronaldo, es el reemplazo del Pelé, es nuestro Pelé colombiano. Esas lágrimas espero que hayan sido de felicidad, porque realmente tú nos llevaste lejos. Reconocemos su talento, su humildad, su entrega. Es una bendición tenerlo como colombiano. James, Colombia, tú eres el mejor jugador de la vida. James, tú eres lo mejor y sigue adelante. Todos estamos confiando en ti y tú nos hiciste volver a confiar en Colombia. Selección Colombia por siempre. ¿Cómo viste la pasión por el tricolor colombiano y la reacción frente a esta dolorosa pérdida? Y por supuesto, las lágrimas de James. Yo creo que no había un solo colombiano que tuviera una mínima duda de que Colombia pudiera llegar más lejos. Por la forma como estaba jugando el equipo, por cómo James, quien se robó el show, de todos nosotros los colombianos por sus goles. La verdad que antes del juego estábamos pletóricos. Lógicamente, después del juego nos quedamos con una sensación agridulce. Nos dimos cuenta que futbolísticamente Brasil no era más que el equipo colombiano. Nos dimos cuenta que el referee tuvo mucho que ver en ciertas jugadas, en ciertas cosas. Nos dimos cuenta que los brasileros jugaron sucio. Nos dimos cuenta que cuando los apretamos, ese Brasil que era temible en los años anteriores, botaba la pelota para cualquier lado. O sea, nos dimos cuenta de un montón de cosas que al final nos dieron satisfacción. Aunque Brasil pasó a cuartos de final y obtuvo un marcador 2-1, la verdadera victoria fue para Colombia, quien se ganó el amor, el respeto y la admiración por su juego limpio, imponiendo su ritmo de rastastaz en la celebración de cada gol, consolidándose con el galardón más preciado por cualquier jugador, el botín de oro. James, el orgullo de todo un país y de los amantes del buen fútbol mundial. Bueno, un pasito, al menos un pasito aquí para vamos deportes, ¿ok? A ver, así como, 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 como. Bueno, ahí que está. Que así, así, almero, sí. Muy bien. Si hay un poco de música de pronto. Bueno, bueno, ¿sabemos una canción? Me imagino que sí. No, 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 ya, no, hasta cantar, mejor dicho, se acabaría la entrevista. Como bailaba James, como bailaba James. Ay, no, no, la verdad que estos pelados nos pusieron a gozar, espectacular, fue algo, algo emocionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!